Bueno pues hola a todos soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Super Mario 3D World Hoy nos toca castillo, la fortaleza del rey Marco Plas Vamos a intentar salvar a nuestra queridísima hada de color violeta Que maja ella Bueno los castillos suelen ser una de las fases que me cuestan bastante A ver que tal Madre mía, pinchos a Tutiplen por aquí, que peligro Con lo manco que soy yo para esto Vale pues no lo tengo muy claro como hacerlo Ah pasando así no, podría haber saltado por el medio pero como digo soy muy manquete para estas cosas Aquí me imagino que seguro que tendré que hacer alguno así Ay mi gatito, mi gatito Mi gatito Chau chau Venga a ver si salto, a ver este por aquí Quita, quita aquí hombre Bueno digo yo que si el gato me lo han dado Me imagino que por aquí habrá algo, pues no Me he imaginado mal A ver, venga Saltamos aquí Y para acá Vaya por Dios Muy mal hombre Buah, no llego ni de lejos Así que primera estrella que no consigo Muy bien Enrico Ahí a tope Tú siempre quedando fantástico Venga Vamos para adelante Ay con el marco Ay que me la lía el marco Vamos a saltar por el medio de ellos Creo que será lo más práctico Y estos que hacen Madre mía Aquí otra vez el gatete A ver Muérete No me des Dolor de cabeza Innecesario Mira, mira que mal lo he hecho ahí Hasta luego Quedaros ahí Yo paso de vosotros Olímpicamente Uh Uh Sabía yo que Alguno me iba a pegar Seguro Uh Madre mía Que tonto he estado ahí Me he quedado Pensaba que iba a caer Hacia el otro lado Hacia abajo Bueno, pues me ha engañado Me ha engañado ahí Bastante además ¿Qué le vamos a hacer? Estas cosas ocurren Vamos a intentar Coger el gatete Veo un sello Que algo es Algo es Pero no creo que pueda llegar Desde aquí La estrella Acaba de pasar Por ahí en medio Sí hombre ¿Qué me estás contando? Ahí Ahí llega Vamos a intentar Quitar a esta gente De aquí en medio Primero que nada Y luego intentaremos Coger la estrella A ver si por aquí Ahora Bueno Pues me ha quitado El traje ¿Qué le vamos a hacer? Ahí está Uh Socorro Gol Vaya Me dio Me dio Me dio Y además Bien Vamos a empezar corriendo Ahora Uh No tengo ningún power up Qué difícil Bueno Por la tercera estrella No sé dónde andará Me imagino que se la tendrá el boss Un marco Qué ilusión Bueno oye Sin power up Pues va a estar Bastante difícil Según yo veo Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ajá Por lo que veo Ahí 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 Bueno Bueno De momento Bien De momento No quiero decirlo muy fuerte Uh Que se mueve Se ha movido justo Al momento de Al momento de Desdoblarse Uh Otra vez aquí Madre mía Voy a tardar como 3000 años En pasar esto Aproximadamente Bueno Volvemos a coger aquí La campanilla Del gatete Venga Tira para allá Pesado Ahí Fuera de aquí Pasamos Voy a subir Para arriba A coger el sello Bueno Y he cogido La estrella Sin morir Que ya es mucho Madre mía Madre mía Que no sé Ni cómo lo he hecho Pero bueno De momento Ha surtido De efecto Venga Ya está aquí Este Pesagueti Ah Dios ¿Por qué? A ver Date la vuelta Hacia aquí Ahí está Primer golpe Me imagino Que serán Tres No tendré La fantástica Suerte Oh pues sí Mira El segundo He conseguido Oh Se está rompiendo También el suelo Pues sí Parece que sí Espero que se mueve Ahí está Bueno Pues no ha sido Al final Tan difícil Bien Qué ilusión Bueno ¿Y dónde está mi estrella? La tercera estrella Pues igual Me la he saltado Seguramente Que sí Bueno Pues por lo menos Pasamos la fase Que algo es Mira El hada ahí Que nos está esperando Venga Corre Mario Bueno 10.000 puntillos Y como decía Pues salvamos Al hada Y bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Ya sabéis Si dais like Compartís O comentáis Os lo agradezco muchísimo Nos vemos en el siguiente vídeo De Super Mario 3D World Un saludo Hasta luego